Nena, discúlpame si te ilusiones, yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real, este vuelve, vuelve Dime cómo olvidarme tu piel, dime cómo olvidarte mujer Y ya no puedo caer, ya no puedo caer, baby no Me rehúso a darte un último beso, así que guárdalo Para que la próxima vez te lo dé haciéndola Haciéndotelo así, 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 baby Y baby no, me rehúso a darte un último beso, así que guárdalo Para que la próxima vez te lo dé haciéndola Haciéndotelo así, 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 baby Baby